antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos vamos a ver cómo tal en este caso como tal el opening y bueno si este capítulo tiene un impuesto en el reino como tal pero en este caso el opening como tal de este bueno la segunda parte en este caso de la segunda temporada del y se cae de feo bueno estaba viendo como de capítulo tocó lo ven igual que me tocó tocar la verdad está mejor que es el nuevo cantante que primero no me gusta me gusta que hizo ahi? bueno vamos pero escucho esta parte jaja que pasa? rapea super rapido ahi ojo que es este reventado? para que no capas para que no capas para que te mata tato ojo cuando va subiendo eh? para que te me gusta esta parte eh? para que te sea un videojuego bueno de la animación no he visto nada para no querer ser después era digo pero el de la mente mi buen tema me ha gustado el estilo de este vídeo que hace la canción de vivo es más raro más raro que yo que sigo no sea el tren te gusta y como un 5 de sintetizadores y demás le mete y la batería más rara se pone a rapear de la nada empieza a cantar empiezo a tonar no se me gusta más que la anterior ha sido como tal más especial más especial porque siempre no se me ha gustado el típico o sea el típico como tal se tuvo la típica melodía no estuvo mal como tal pero no estuvo tampoco fue súper increíble este me gustó más me gustó sobre todo como está el inicio el inicio y buenísimo y son las partes donde ha caído muchísimo como tal es el estribillo escribió de que hay un poco no me termina convencer a mejor como reventó pero lo demás como tal me pareció muy bueno o sea me pareció muy como que sorprendente muy muy raro muy especial y bueno tuviera que poner una nota para el minuto en el 10 como tal una 10 de algún bus me pareció muy especial esta manejada estoy como tal un diría que le doy un 8.5 de 8.5 sinceramente porque me ha parecido muy especial apareció muy especial 8 18 18 tirando 8.5 para mí pero bueno ya veremos supuestamente si en este capítulo y en ningún comentario y si no pues simplemente hasta el vídeo vamos a ver con el en y cómo es la guana en este caso este capítulo en y así que vamos a comentar en línea de imaginación pero no para pero amigos estas escenas estas imágenes qué es esto como faceros todos y 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